Este es el programa personal de este canal, entrevistas, datos de interés, en Lucho Quirós, presenta. Nos encontramos con William Bortecho, quien es director académico de la Escuela de Idiomas Premium, que es la más destacada y de más alto nivel aquí en nuestra ciudad. Está cumpliendo 10 años. Bienvenido, William, ¿cómo estás? Muy buenas noches, querido amigo Luis. Gracias por la entrevista. Mi saludo a toda la teleaudiencia guaracina y de la región. Y aquí para brindarles información acerca de este centro que tiene grado de exclusividad y que brinda sus servicios en idiomas. Es interesante eso de grado de exclusividad. ¿Cómo se maneja eso? Definitivamente siempre buscamos el punto más álgido. Apostamos por la gente de nuestra región. Apostamos por los pueblos más aledaños. Apostamos por los quechua hablantes. Definitivamente personas que ya manejan nuestro idioma nativo. Y simplemente el grado de interculturalidad lo damos precisamente aplicando el idioma inglés en su acento británico. Lo que hace que nuestros menores aquí en la ciudad no solamente manejan el inglés, sino precisamente se acrediten con los diferentes programas acorde al marco común de lenguas extranjeras que dirige el Common European Framework. Definitivamente para que ellos puedan tener unos enlaces mucho más álgidos, mucho más avanzados con los diferentes programas de intercambio que tenemos esta vez como un producto nuevo en nuestra institución. La pronunciación de Inglaterra es bastante diferente a la que conocemos como el inglés americano mayormente. Y en realidad es el inglés más cercano a lo más castizo, a lo más puro. Definitivamente. Si estamos hablando de un acento británico, del inglés británico, lógicamente hay que resaltar el gran poder que tiene el inglés americano. El inglés americano definitivamente es un inglés comercial que nos abre muchas puertas, con muchas acreditaciones. Es un complemento de lo que nosotros tenemos en la institución. Definitivamente si hacemos un inglés británico es porque es un inglés mucho más puro, enriquece el vocabulario e incrementa en un 80% el beneficio que va a tener el alumno. Y lógicamente tiene diferentes planes académicos ya vitalicios a nivel de todo el mundo. Claro. Después de 10 años de existencia como institución, ¿cuántos de los objetivos trazados al inicio se han cumplido? ¿Y cuántos objetivos fueron dándose a lo largo del camino? Definitivamente. Gracias por la pregunta, estimado Luis. Lo que siempre Premium buscó desde sus inicios no solamente es la enseñanza del idioma. Definitivamente estamos buscando la acreditación del idioma. Entre paréntesis ponemos a dos alumnos, uno que habla el idioma, el otro que habla y lo acredita. Y para que lo puedan entender más, nuestro querido público es que titula su idioma. Lo que busca Premium como institución es ser un centro acreditado, con certificaciones, con acreditaciones que sean validadas a nivel de Minedu en nuestro país y a la vez sean acreditaciones vitalicias en todo el mundo. Ese es el gran beneficio y lógicamente Premium siempre empieza desde una enseñanza muy básica. Los menores desde los cuatro años están ingresando a la institución ya con la connotación, con la exigencia de poder desenvolverse en un idioma mediante un proceso de estudio. La acreditación Cambridge es bastante importante. El mundo tiene un peso bastante fuerte. ¿En qué momento los alumnos pueden llegar a acceder a esto? ¿Cuánto tiempo en promedio tienen que estudiar para poder llegar a acceder? Muchas gracias por la pregunta. Tenemos aproximadamente un periodo de preparación de 10 a 12 meses, pero no es importante porque muchos de nuestros alumnos vienen con talentos. A partir de ese talento, es un talento que es evaluado y no necesariamente requiere que el alumno haga los 10 meses. Muchos de nuestros alumnos están estudiando el idioma por un periodo de 6, 8 meses y lógicamente esto tiene una trascendencia. Nos basamos en la enseñanza acorde al marco común europeo, evitando el producto comercial y dándole ese grado de exclusividad que tiene un estudio desde sus inicios. Y eso se genera más en sus tempranas edades. O sea, ¿ustedes no esperan a que se cumplan los ciclos académicos necesarios en promedio si es que el alumno comienza a sobresalir y ya demuestra las capacidades, la actitud para eso? Definitivamente sí. Y tenemos el caso de dos alumnos quechua hablantes. Uno es de la comunidad de Mariam. Dos de ellos son de la comunidad de Mariam. Alexis, lo menciono y lo resalto, que definitivamente gracias a su idioma nativo, relaciona, aprende, definitivamente compara los acentos y lógicamente que tiene un marco trascendental en su vida de idiomas. Él ya desde muy pequeño está guiando, ya se encuentra con extranjeros y lo hace con mucho entusiasmo. Bueno, eso es algo que yo he escuchado hace bastante tiempo y me lo comentaron en algún momento, que es casi lo mismo que pasa con la gente de la India, aunque la India pues estuvo colonizada por los ingleses en su momento, pero les es más fácil aquí a los quechua hablantes aprender el inglés que quienes hablamos castellano. Digamos, en una progresión promedio, ¿siempre aprenden antes que quienes hablamos castellano? Definitivamente sí. Las etapas más tempranas para la enseñanza de un idioma mediante un proceso lúdico es en edades menores. Estamos hablando de cuatro a siete años. Es donde el alumno, desde niño, es como una esponjita que recepciona todo lo que está aprendiendo. Nosotros tenemos, sí, un proceso de monitoreo y eso se los comparto a mis queridos colegas que son egresados de las diferentes facultades en idioma, que siempre el monitoreo es lo más indispensable. No enseñar un idioma colectivamente. El idioma se enseña mediante un proceso de monitoreo. La institución no solamente es una institución académica, sino que imparte una educación integral en valores. Tenemos nosotros el servicio psicopedagógico, cargo de la doctora Artola, quien en diferentes etapas analiza y ve el progreso de los alumnos para que ellos se puedan desempeñar. No es tan importante recepcionar al alumno y va a aprender. Tiene un proceso de selección. Es así. Y es individual, de acuerdo al alumno también, por supuesto. Súper individual. Es cosa muy distinta a lo que pasa en el colegio, por ejemplo, en donde básicamente es un curso de relleno, no es un curso trascendente, por lo menos no en la mayoría de los colegios. Y los profesores que enseñan inglés son profesores, de repente, de otras especialidades que, no habiendo una plaza educativa, terminan ocupando el rol de profesor de inglés y no enseñan inglés, en realidad es un disparate. ¿Cuál es la metodología más adecuada para una persona, por ejemplo, que no aprendió inglés desde niño ni adolescente y cuando ya está en plena carrera universitaria y está pensando que terminando va a buscar un posgrado y de pronto se topa con el tema del idioma? ¿Qué se recomienda para que esta persona aprenda? Porque sabemos que los niños aprenden más rápido. Sí, la metodología que nosotros siempre promovemos y aplicamos en la institución es Eclatid Method. Es una metodología ecléctica. Esta metodología ecléctica reúne todos los mejores métodos que hay en Silent Way, Repetition Drill, repeticiones o de repente ejercicios gramaticales de alguna u otra manera, pero nada de esto se logra si el alumno no tiene un proceso de motivación porque muchos de ellos vienen forzados. Entonces, esta aplicación lúdica que nosotros manifestamos y que aplicamos en la institución mediante este método ecléctico tiene siempre el proceso de motivación desde un estudio de la persona. Eso es lo que nosotros hacemos y el monitoreo. Eso quiere decir que nosotros aplicamos la enseñanza de este idioma desde un niño hasta un adulto. El adulto puede aprender incluso con metodologías para niños, ¿no? Y lógicamente siempre nos vamos al marco de la traducción o a la parte de la traducción, lo cual, lo que siempre sugiero es hay que pensar en el idioma, pensar en francés, pensar en inglés, creernos que nosotros podemos sobrepasar esa barrera. Sí, muchas veces he conversado con personas hispanas que han estado viviendo muchos años en Estados Unidos y dicen, uno termina pensando en inglés para hablar en inglés y ahí calzamos muy bien con ese concepto, ¿no? Definitivamente. Hablando conceptos, el idioma inglés es más conceptual que el castellano porque aquí tenemos casi todas las palabras para que encajen correctamente de acuerdo a la composición gramatical que nos han enseñado, pero el inglés a veces, de acuerdo a nuestra visión en castellano, tiene una, digamos, el verbo más allá, etcétera, es más, no tiene predicado, si no me equivoco, hablando gramaticalmente, ¿no? Y una palabra puede significar muchas cosas dependiendo el contexto con el que se habla, o sea, es más conceptual que el nuestro. ¿Cómo uno se puede acostumbrar a hablar por contexto a diferencia de nosotros que básicamente hablamos de forma gramatical porque lo armamos así todo lo que decimos? Definitivamente. Una palabra adquirida requiere de tres ritmos o tres aplausos en práctica. Todo lo que nosotros aprendemos hay que practicarlo, de preferencia tres veces. Es la clave que les doy a todo el mundo. Y lo más pronto es definitivamente aplicarlo en contexto. Cada palabra que nosotros aprendemos tiene un ritmo monitoreado, ¿no? Correcto. No solamente inglés, también francés. El inglés y el francés, definitivamente. Tenemos nosotros los idiomas acreditados. El convenio directo con la Universidad de Cambridge, Inglaterra, es algo exclusivo para Horace. Y ahora también tenemos el convenio con la Alianza Francesa de Trujillo. Entonces, impartimos esos dos idiomas bajo marcos legales, bajo marcos de acreditación. Y, bueno, eso es el gran servicio que tiene Premium hacia la comunidad regional y a toda la gente que siempre está al tanto de nuestro servicio. Excelente, William. Terminamos conversando acerca del futuro. ¿Qué se viene? ¿Hay planes, cosas especiales para Premium? Definitivamente sí, definitivamente sí. Hace dos años tuvimos nosotros un proyecto muy interesante que se realizó directamente con el Centro Psicológico Marlit de Los Ángeles, la Municipalidad Provincial de Huaraz, también Cámara de Comercio y la Policía Nacional del Perú. Este proyecto fue ejecutado directamente con los policías que están dentro de la ciudad. Son los policías de turismo para que ellos dentro de la ciudad puedan definitivamente hablar el idioma inglés. Estoy en otras ciudades o cuando me doy la oportunidad de viajar a una otra ciudad, por ejemplo, como en Cusco, hay policías que hablan el inglés tan fluidamente y eso hace que Cusco sea una potencia en turismo. ¿Y por qué no tenerlo en la ciudad de Huaraz? ¿Por qué no Huaraz? Siendo una zona altamente turística, se hizo un proyecto con 20 agentes importantes. Ellos tuvieron una ceremonia de graduación y eso es lo que se viene en el futuro, las capacitaciones y la proyección social. En marzo del 2024, Dios Mediante, este premio empieza con o inaugura una oficina nacional de intercambios para aquellos alumnos que definitivamente ya han alcanzado un nivel álgido en el idioma. Entonces, estamos nosotros definitivamente con ese proyecto. El consorcio es el que está apoyando directamente porque soy la dirección académica, más el consorcio es todo un grupo de aliados desde las personas que yo ya las había presentado. Entonces, esto va a permitir, o esta oficina va a permitir que nuestros alumnos ya puedan hacer programas de intercambio, migrar a diferentes universidades por un periodo de 20, 25 días y tener un proceso vivencial. Es así del idioma. No, no, continúa. Bueno, y también anunciar que este año estamos empezando con la construcción de nuestro auditorio digital. Cuando hablamos de un auditorio digital, no estamos hablando de un auditorio virtual, ¿no? Es una súper idea que pude captar. En mi viaje a Europa, el año pasado, visitar diferentes locaciones. Estuve en la universidad de allá de 15 en Alemania y no hay nada que el Perú pueda envidiarle o le pueda faltar de otros países, ¿no? Somos gente coordinada, somos peruanos a uno. Hay que creer en el producto oracino, en el producto regional, en el producto peruano. Entonces, en todas esas proyecciones no hay nada que le falte. Simplemente es buena voluntad y ganas de hacer las cosas con bastante monitoreo y mucha coordinación. Fantástico, William. La verdad que yo te iba a decir que ustedes están ya en una cúspide del liderazgo porque ya comienzan a compartir a través del tema social todo lo que ustedes tienen como aprendido y eso es muy bueno. La verdad, los felicito. Y lo que quiero hacer es algo un poco, soy Género, y quiero que te dirijas a tus alumnos actuales por estos 10 años dando un mensaje en inglés precisamente para que también nuestros televidentes puedan apreciar en ti el nivel que también se imparte en Premium. Muy bien, gracias. ¿Cómo se ha hecho, a todos? ¿Cómo están las cosas con ustedes? Hoy estoy muy contento de estar aquí con este maravilloso entrevistado con nuestro maravilloso amigo Luis quien tiene detalles para este tipo de entrevista. Me siento tan orgulloso por este 10 de la edad de nuestra institución. Y es un sueño que se ha hecho no porque de mí, sino porque de ti, porque de la garantía que la población de Ancash y de Uedas ha dado a nosotros. Para mí es solo una cosa que tiene que ser bendecido, una cosa que es un privilegio tener esta exclusividad para todos y para todos. Muchas gracias. Muy bien, William. Gracias por estar aquí. Gracias, estimado Luis. Gracias por la entrevista. William Hortecho, director académico de Premium Escuela de Lenguas. Continuamos, no se muevan. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Lucho Quirós, presenta.